¿Te hablas? No, no, no. ¡Huevo! ¿No? Yo también te dije, no, no le dije huevo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Como el cobro, buen! ¿Cómo te dijo qué? ¡Ay! Bien, grito, buen. Ya las panas, buen. No, no veo billete ahí. ¡Ey, ya! ¡Hacele, pero ya va a ser el niño! ¡Eso va a ser el niño! ¡Verdad! atenderlo mira esta le brilla ya casi nace ya casi nace el pichito este peluco así que no como es el cayú no hombre va a abrir mañana va a abrir como le dice dios ni a él mucho que no y va a abrir a ni a él se está arreglando que le quieren que le quede cabal y mincero ella lo comió no quiero ya ya comí ya ya tengo unos dos pasitos está embolsando las dichas miren que riquísimas vea que riquísimas también es lita ya me comí dos también en tu cita ha tenido en medio parque se ha quedado cuantas de ahí nos dejaron a la gente va a abrir esta es la bota descalibrándola hasta ahorita no tiene nada y va a abrir y el niño solo comiendo en vez de ayudarle solo comiendo licha mire la chapita ahí está hola ahí está pegando las papitas ¿como es mire? para la papita para la papita para la papita hoy si ya contó la mera fíjate aquí estamos calculando no la tienen que pesar todavía no es que solo así la va a embolsar uno ah va pues no se enoje pues la mera mercadera ya va ah la mera mercadera ve es inociante hoy me está en casa hey vos dice que hoy ya no se enoja porque le digan mera calavera guchampera escalera ah tamalera ah tamalera hoy no pero hoy ya es este la mera este verdulera la verdulera la verdulera no es no es mera aquí estamos pegando ¿aloyes? si y después le va a poner la mera pescadera acá por cada bolsita de papas que envuelve una licha que nos regaló cuela ya lleva es como un dólar de licha entonces es porque la licha es un 20 por el dólar que rica esta licha bien sanita que rica esta licha bien sanita mero ¿es la lona de la panadera? huevo huevo yo lo voy a armar caja del tablo ay qué ch achievement la carta que dieron 3000 davendo que hurtはい el le da con la pata derecha ahora la loser la satisfying El papá entra como que es loca, me dice. Me voy a seguir. Ya ves para donde vas. ¡Ay! ¡Ay, Tacho! Estoy comiendo, niña. Ah, es que como estas a dieta, va. No puedes comer este... Me llamo. No puedes comer pizza, va. ¿Tú vas a caer, va? ¿Tú vas a caer? ¿Tú vas a caer? ¿Tú vas a caer? ¿Tu patio está bien listo? No, 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 no. No es que está lloviendo. Vaya, no dan la capota. Puedan a trabajar. ¿Y a qué vamos? A revisar el carro van. Vamos a ver pues que es lo que sabe hacer. Ya sabes, mira, que primero hay que echarle agua. No lo van a despintar. No le van a despintar la capota. ¿Y qué es lo que le ponen allí? Ah, sí, guau. Ahí tiene el chunche. Vamos a ver qué... Aquí está la cachupa. ¿La cachupa? Ahí está la cachupa. ¿Y va a abrir? ¿Y va a abrir? ¿Y va a abrir? Ah, no va a abrir. La cachupa es nueva. La cachupa es nueva. ¡Ay, no, niño! ¡Ahí es, niño! ¡Ey, Necta! Adivinando, le iba a echar agua al cayudo, al carro. Al motor le iba a echar. Si no, le dices al güivo. Aquí yo soy interminente. ¡Ey, vos! Yo la estaba abriendo, guau. Yo soy interminente. Ahí le iba a echar el agua, mirad. ¡Ay, vaya! Y el cayudo, el bichito este, le dijo... ¡Mampele! ¡Ahí no le eché! ¿Y quién lo va a arrancar, pues? ¿Y este volado o un bichito? ¿Ah? ¿Sí? ¿Con lo que no se sabe? ¿Por qué? No tiene que sacar. Oye, ¿tiene ya bimba? No, tiene ya bimba. Sí, oye, tiene. Vaya, póngalo neutro, niño. ¡Qué bárbaro! Póngale clutch. Póngale clutch hasta el tope y vea que está neutro. ¡Qué bárbaro! No, ahí está en velocidad. No, bajarla para abajo. No, al centro. Ahí. Es que moverla a los lados. Vos como que no sabe. Vos tenés que sentir el... Aquí está en primera. Aquí es, mira. Ve aquí, se juega toda por allá. Ve. Mira, si lo haces para arriba. Primera, ve. Mete todo el clutch. Si lo haces para abajo. Ahí es segunda, ve. Entonces tiene que quedar en término medio. Ahí está. Ahí está. Ahí está en neutro. Dale. Dale, dale. Dale, pues. Dale, pues. No, usted es velocidad lo puso. No, hombre. Está en neutro, loco. No. No, porque está en neutro. Ahí no hay problema. No. No, porque está en neutro. Ahí no hay problema. Ahí está. Ahí está. Ahí va a bajar esta. No. ¿Vaya que lo arranca el Guivo? Ahí va a arrancar, vos no podés. Déjate un lado, pues. Cayu. No, para acá el becito tiene que pendalearlo. No se pudo. No quiere. Además que va a descargar la batería. No, ahora que lo va a meter. Que me está enojado. Este Guivo. No quiere arrancar vos. Ahí está. Ahí va, ¿eh? Espérate, queda tu ratito Un ratito Un ratito Vaya, que intentes otra vez el Caillou Estos bichitos no pueden arrancar el carro No quiere No quiere Ahí sí va ¡Vámosle Caillou! ¡Vámosle Caillou! ¡Dale Caillou! Te puede Caillou No lo metas mucho el acelerador Poquito ¡Te ganaron Weehu! ¡Hey Weehu, te ganaron! ¡No! Ya arrancaron el molino No lo pudo arrancar el... No, es que los dos intentaron, pero primero ya... No podía el Caillou ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Adelante! ¡Adelante, don! ¡Poblamos! 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 ¡No tiene tiempo! No tiene tiempo No, 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 no... ¿Puedes dejar aquí a este lado hasta mañana? Sí ¿Puedes vender? Sí Es verdad que tenés más Chocis No, no, no... Allá viene la chocis. Allá viene la chocis. Allá viene. Allá viene la chocis. Allá viene la chocis. Lo último. Ahí va a salir, César. Lo último en redes. Hoy chocis. Hoy chocis. Está por si ella es. ¡Ajá! ¡Vay! Se la apagó. Me apagó el molino. Pero los dos ya pueden arrancarlo. Ya pueden. No, no pueden manejarlo. Mira la pelusa. Ahí va la motorista. Este bicho se puede manejar. La cucha. La cucha. A ver. Súbreme. Este es el hijo de Saúl. Es la carne. Es el hijo de Saúl. Es el hijo de Saúl. Es verdad. Ay pelusa. No nos habían contado. Igualmente. Un colocho igual a él. Sí, un colocho. Sí, un colocho. Los chocos que tienen los platos de comida. Los macacos. No habían dado cuenta madre. Y es tu hijo pelusa. Ah. Pues no hay un plato de comida. Mejor se va. Mejor se va. Los chocos. Los platos de comida. Un solo. Ahora tienes que irme. Sí. Ay pelusa. Ya nos dimos cuenta que tenés un niño. Y ya te van a hacer otro. No digo porque ya está bien panzóncito. Oye. Oye. ¿Tienes pollo? No. Hoy no hay pollo. Se acabaron. Hoy si no hay pollo. Hoy no hay pollo. Hoy no hay pollo muchas. Ni grandes ni chiquitos. Hoy dejaron vacía la granja. Qué barbaridad. Y el de Viu. 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 ¿Puedes ir a quitar ese plástico? Ahí en los pesos igual. ¿Ese plástico? ¿Ese plástico? ¿Ese? Quítalo. Viu. No creo que se azote. El plástico siempre se pone porque azota babu. Sí. Por eso. Porque no se moja la verdura. Ajá. Porque no se moja. Porque también se soñan. No, no. No, no, no. No. Si. No. Juegos. Gracias Cayu. y todo el quintal vas a pesar donde llegué y mi mamá sigue midiendo contando las nichas y estos son platanos miren muchachos que barbaridad no lleva plátanos allá está chojo ya vamos a meter unos 500 para que ponga bastante aquí no va a servir para algo aquí hay cebolla aquí hay zanahorias si está bien maruro una piña tiene ya una piña tiene ya a donde si es cierto la cajonada y esto cuánto es de jote muchachos dos coras dos coras que barato ha bajado el lejote mamá si ha bajado porque me acuerdo que la otra vez como la mitad de esto daban por las dos coras dame uno esto es tan chiquito calma 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 que nada hace falta que Testing que se ha bajado que se ha bajado hay que poner el tapón mejor es más como el que nuevo te seda la gente Buenas maneras. Buenas maneras. Buenas maneras. Hay que empezar a subirlo por el lado del carro. Con el elemento que ganas de una licha esta cerveza. ¿Quién? ¿Ey esta huevo las agarra? Esta es igual que el ICEU que no lo agarra y no hace nada. Ya me comí como cuatro yo también. Las ñapis. Mira el huevo, ya te vi huevo. Mira el huevo también anda comiendo licha y no ha hecho nada. No hace un ladito porque hago estorbo. ¿Se volaron ahí? Sí, se volaron ahí. Ahí va la motorista. ¿Qué se volaron? Pero esa es en abulada, acá vamos a hacer esa para los puestos. Bueno. Vamos a cortar aquí este video con la gente. Con esta. Viendo a la niña Esmeralda como pesa la papa. No olvides dejar tu super ultra mega. No, pero ahí está. ¿Qué vos? Y suscríbete a mi canal. Midiéndola. Sí, ahí la está midiendo. Yo calculando que lleve dos días. No por eso. Vos la estás midiendo. Él la está pesando. Bueno. ¿Dónde hay cabales? Vamos a ver. ¿Aquí no venden compadas ustedes gente? Guache, ve. ¿Aquí no venden compadas? ¿Cuántas cabales? Ah, pues. Vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.